Díselo, díselo bien claro que cuando me enganche, voy a enganchar bien enganchado Cristian anda que, que no te chivaste eh, de mi cara y tu que, que no ibas conmigo eh Hijo puta, drogadicto Drogadicto de mierda que te comiste, diez pastillas en una noche Hijo puta, diez pastillones y no me diste ni media Hijo puta, drogadicto, 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 drogadicto ¡Cabrón! Y a pesar de que tú tienes fiesta cuando quieras, vas a buscarme Tengo yo que engancharte con la banda Te chivaste a tu madre, a mi madre, te chivaste a la guardia, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Hijo, si te pillas, si te pide al Cristian te mata loco Si, si me pillas me matas, sabes lo que tengo yo ahí en mi coche ¿Quieres verlo? Escúchame, escúchame, ven pa' acá, ven pa' acá ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero ¿Quieres sentirla en el pecho? ¡Cabrón! Acabribe el pecho Drogadicto, 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 drogadicto de mierda que te comiste Diez pastillas en una noche, hijo puta Diez pastillones y no me diste ni media, y no me diste ni mierda Desgraciado, drogadicto, 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 desgraciado Drogadicto, 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 desgraciado Drogadicto, 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 desgraciado Cabro, quieras, bajas a buscarle, tengo yo que pensarte con la banda Que si vas a tu madre, a mi madre, que si no hasta la guardia, verás, ya verás, ya verás Alzo, si te pilla, si te pilla, el cristián te mata, loco Si, si me pilla, me mata, sabe lo que tengo atrás y es mi coche ¿Quieres verlo? Escúchame, escúchame, ven para acá, ven para acá ¿Quieres verlo? Si vas a verlo, ¿quieres sentirla en el pecho? Escúchame, pero ¿quieres sentirla en el pecho?